¡Ay, ay! Y porque la distancia es larga, yo quisiera conferencia prima contigo, porque la distancia es larga. Y hay musa lengua por medio, y se pierde en la palabra. ¿Por qué se le ha dejado el viento? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh.